Bueno, aquí estamos, después de haber asistido a esta película realmente. Me ha dirigido, me haya querido tanto como lo ha hecho. Me estoy celando porque yo creo que ya lo está queriendo tanto como a mí, Santiago Segura. Sí, lo quiero mucho, sí, lo quiero mucho. Hombre, es normal, es el padre de Torrente, es el padre de Santiago Segura. Y el que ya está acostumbrado a esto de los hijos, han sido ocho, ¿no? Por lo menos que yo conozca. Tengo ocho. No sé si habrá alguno por ahí más que yo no conozca. Y seis nietos. Bueno, hablando de que me pongo malo eso, ahora tengo conjuntivitis. Conjuntivitis, que mi Nacho, el hijo de mi hijo Nacho, mi Nachito, que tiene tres años, primero dice esto que estás comentando, dice, el cota para la velo, el cota para la velo. Y ahora le hemos dicho que tengo conjuntivitis. ¿Y cómo dice? Dice, él llega y se pone en medio todo y dice, a velo tiene cojonitis. Cojonitis. Tiene cojonitis. Y todos conozca, no, conjuntivitis, conjuntivitis. El nieto, verán ustedes, que le recuerda a Cristobalito Gasmoño. Cristobalito Gasmoño. Cristobalito Gasmoño. ¿Ah, sí? Cristobalito Gasmoño. ¿Y quién es su papá, Cristobalito? Yo soy el hijo de Tony de Blanc. El hijo, el hijo, el hijo de Tony de Blanc. Sí, sí, sí. El gracioso. Ya. Bueno, ¿qué dice el que es gracioso? Bueno, sí, sí, creo que sí. El que dice más tonterías. Bueno, Cristobalito, ahí te quedas durante un minuto a ver si cuentas con las graciosas. ¿Yo solo? Sí, sí, por favor. ¿Me quedo? Don Joaquín. Adiós. Adiós, don Joaquín. Adiós. Qué simpático es. Y qué, y qué educación, y qué... ¡Ay, qué nervios tengo, eh! Babea, como todos los abuelines, cuando habla de los nietos. Pero no le traigo al nieto, ¿eh? Esta tarde quería traerte yo a tu hijo, pero al postijo, al de la película. A mi Santiago. A tu Santiago, seguro. Santiago, hermano. Por favor. Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que te has levantado sin bastón, Tony. Sin bastón. ¿Me la tengo yo? Me la he quitado. ¿Lo tengo yo? No, no me bailes la que... No, no, tiene que contar Santiago cómo convenció a Tony. Dije, ¿qué artimaña utilizaste? Porque yo, fíjate que me quiere, mira que nos llevamos bien. Y yo, vente a la tele, vente. Y siempre una pega, siempre un problemilla. ¿Cómo lo conseguiste? Pues, la verdad es que no sé Tony cómo te engañé. Se presentó en mi casa, con el productor, con André Vicente Gómez. Y con el guión. Dijo, quiero que hagas este papel, tal y cual, ni leerlo, ni nada. Y dije, pues bueno, no me explico nada. Me lo leí, hablamos, tal y cual. Yo con André Vicente Gómez, con el productor, sellamos el contrato con un apretón de manos, sin firmar nada, nada. Y este señor, rueda la película, su guión, su protagonista, el director, él, y bate el récord de taquilla en España. Qué listo, señor, sinvergüenza. Debo decir que es muy sencillo. Si alguien quiere romper este récord de taquilla, solo tiene que llamar a Tony. Sí. Está chupado. Oye, dime una cosa, Santiago. Porque tú, aquel día, en el año 94, recibes, igual que él recibió el premio Goya honorífico, recibes el premio por un cortometraje. Y te da en el Goya, y tú sales y se lo dedicas a Berlanga. Y a Tony Leblanc. Dije que eran mis ídolos delante y detrás de la cámara. Y entonces, pues uno de sus hijos me dijo, oye, mi padre, como era de Calgoya, si le puedes conocer, estaba entre bambalina, y ahí se lo dije. Digo, mira, estoy escribiendo una película, y algún día me gustaría que hicieras un papel, y me dijo Tony, no, no, no. Entonces yo no, con las piernas, no. No puedo, yo. Y entonces le dije, no, pero te lo estoy escribiendo en silla de rueda. Dice, bueno, entonces ya hablaremos. Y me fui más contento a mi casa. Cierto, cierto. Y a mí me da que no está nada arrepentido de haber dicho que sí. Por supuesto. Al contrario, soy muy feliz en esa llamada de Santiago, y en esa actuación de padre del que es un hijo delicioso. Como hijo soy un desastre. En la película. En la película. Pero personalmente, Santiago Segura. Sí, es un valor del cine. Y humanamente, lo digo, de verdad, que senté España entera. Es una gozada. Vamos a sentarnos. ¿Qué iba a decir Santiago hace... Vamos a sentarnos. Que yo tengo un vaso que me pesa... Yo te quedo con el apoyo. Es una gozada el ser amigo de Santiago Segura. Pero ¿quién lo iba a decir hace tan poco, no, Santiago? Porque tú llevas en esto muy poco tiempo. Sí, la verdad es que no llevo demasiado. Y si para él dice que es una gozada, imagínate para mí... Una gozada. Que yo... Es que es como un sueño... Lo he repetido muchas veces, pero es que es verdad. O sea, que imagínate que... Pues no sé. Lo siento por otros directores que a lo mejor su sueño era trabajar con Humphrey Bogart, que primero es americano y luego la ha palmado. O sea, es muy difícil. Pero yo que mi sueño era trabajar con Tania Blanc... Y lo he conseguido. O sea, es como... Es increíble. O sea, por ejemplo, esta película que vais a poner hoy... Es que me la sé de memoria. Lo sé. Es una de las películas preferidas de Santiago Segura, 3 de la Cruz Roja. ¡Firmes! ¡Ar! Marcelino, que te ha reo el primer guantazo. ¡Firmes! ¡Ar! ¡Media vuelta! ¡Ar! Estarse quieto con los pies, que estoy cansado. ¡Date la vuelta, Pepe! ¡Pumbo! Mira, mira, mira el caso que te hago. Ajá. Este campamento está lleno de polvo. ¿Cómo se ha puesto usted la bota, mi capitán? ¿Cómo se ha puesto? Muy bien, muy bien. Estoy muy satisfecho de vosotros, muchachos. Por hoy se acabó el primer ejercicio. Muchas gracias, mi capitán. Cabo, que empiecen el segundo. Porque Toni es gracioso. Es chuleta. En la película. Pero de repente tiene unos giros dramáticos impresionantes. Hay una secuencia muy buena. Dramáticas, ¿eh? Es un ser muy tierno, Toni Leblad. Se la reventamos en el público. No vamos a contar la película. No, la tienen que ver ahora. Pero oye, Santiago, me imagino que tú también debes estar un peli nervioso. Porque también hoy es otro de los nominados para conseguir el Goya. Yo, la verdad es que como no soy como Toni, que tú eres una persona muy educada, yo no estoy nervioso. Yo estoy acojonado. Que es diferente. O sea, yo sí que tengo cojonitis, pero mucha. Y es porque una vez que te nominan, pues ya lo que quiere es que te lo den, ¿sabes? Y estaréis sentado con cara de circunstancias. Entonces, cuando de repente digan el nombre de un compañero, que él dice que se va a alegrar mucho, yo me va a dar un disgusto impresionante que dicen el nombre de un compañero, ¿no? No, porque él se lo diga. Y a fin de cuentas, Torrente, podríamos decir que es una película que conecta perfectamente con todas estas películas que vemos en cine de barrio. Las típicas películas españolas de toda la vida. Que es algo que incluso se está criticado por algunos sectores. A mí me parece un piropo eso. O sea, si de verdad, si para mí, pues no sé, atraco a las tres, los tramposos, esta misma, los tres de la Cruz Roja. Es que esa escena en que estos cabroncetes engañan a Paco Camoiras, que le dicen, tú, para tocar la trompeta y tal, lo que tienes que hacer es llevarle jamón. Jamón, jamón, chorizos. Y se hincha el jamón hasta que bajes el puente y le dice, oiga, y los jamones, tal y duro. ¿Qué jamones? ¿Tú crees que le gustarán? Un poco pequeños son, pero en fin. ¿Y cuándo se los vas a dar al comandante? ¿Para qué te crees tú que están las ordenanzas? Hay que dárselos al capitán para que el capitán se los dé al comandante. Por conducto reglamentario, ¿te enteras? Pues ahí lo tienes. A la orden, mi capitán. Un regalito, ¿eh? Justamente, ya han llegado. Y le aseguro, mi capitán, que son de primera clase. ¡Huela, huela! Sí, está bien curado. ¿Cómo curado? Curadísimo, si lo sabré yo. ¿Y para quién son? ¿Qué cosas tiene el capitán? Mira, hay que preguntar que para quién son. Eso digo yo. ¡Toco ahora! No, no hace falta. El capitán ya te ha oído. ¿Verdad, mi capitán? Tiene un toque... Sí, sí, ya sé. Bueno, muchachos, que os aprovechen. Igualmente... Anda... ¿Por qué no se los has dado ahora? Eso, para que vaya paseando los jamones por todo el cuartel. ¡Qué bestia eres, Felipe! Hay que ser diplomático. Muy bonito, vaya memoria que tiene. Pero bien, me la he visto. Pero sabe mejor que... Y tú, de crío que eras, de los aficionados al cine de barrio, ¿no? Sí, yo era una especie de niño psicopático que lo que más me gustaba era el cine. Hay niños que les gustaba jugar a las canicas, por pegarse con otros. Yo era muy cinéfilo. Y eso me ha deformado hasta el punto de estar como estoy ahora. Sin embargo, todos hemos visto que el debut de Santiago Segura ha sido en programas con curso de televisión española, ¿no? Sí, mira qué triste. Pero bueno, todo ha salido bien. Pero ganaste, ¿no? Ganaste el concurso, te llevaste el dinero. Sí. Pero la película Torrente no la hiciste con el dinero que ganaste en televisión. No, no. La hice con el dinero del señor productor, que fue el que se arriesgó. Pero vamos, creo que tampoco se arrepiente. Pero ahora tampoco, tampoco te va nada mal. Yo creo que has elegido bien la profesión, puesto que, bueno, acaba de estrenarse también otra película que esta noche va a tener montones de premios, seguro, seguro, que es La niña de tus ojos. 18 nominaciones. Además, una película que a mí me gusta mucho, personalmente. Por cierto, esta mañana he estado con Jorge Sanz y me ha dicho, Toni, que si te lo dan, que le parecerá lo más normal y que se alegrará. O sea, que ahí tienes un poco... Me parece exactamente verdad, José, que te lo he dicho. Que si se lo dan a él, me sentiré muy feliz también. Pues a mí me dan un disgusto, porque yo he dicho que si no se lo dan a Toni, me quito de la academia. Yo creo, no, que ya bastante follón ha habido, ¿no? No, pero... Déjalo, déjalo Santiago, por Dios. Yo soy muy democrático, pero me parecería un insulto. No, pero podría hacer una cosa, romper el Goya en trocitos y dárselo a todos, ¿no? Porque es que os lo merecéis realmente. Repartirlo. También lo puedes hacer, Toni, te lo dan, agarras, lo parto, perdón, Goya, plop, lo parto, un trocito para cada uno de los compañeros. Tú date cuenta para darle el honorífico, que es como ya diciendo, bueno, pues este hombre que ha tenido esta gran carrera y tal, y de repente viene él y está nominado por... O sea, que esto es un caso histórico. A mí me hubiera gustado poder tener aquí a Aitana Sánchez Gijón, presidenta actual de la academia, para poder contarnos cosas de lo que va a pasar esta noche. Me hubiese gustado tener a Rosa María Sardá, que es la directora y presentadora. La hemos invitado, nos hemos ofrecido a llevarles una cámara, pero todos están tan ocupadas, tan atareadas, que no tenían ni un minuto para nada. Digo, pues chicas, no... A ver si van arreglando la cosa, porque recién llegadas aquí y ya se... Y ninguna entrada para la familia. No hay entradas. No hay entradas, sí. Para la Isabel y para el Toni. A ti me hubiese gustado llevar ahí, pero claro, es que son tantos hijos, y llevan los ocho hijos, los nietos, las mujeres, los... Llevar a dos o tres y a unos amigos también, a Costa Ruiz, a Luisa, y al otro, y al otro, y a Javier, a López Galeacho, a mis amigos, ninguno. Para eso está Televisión Española, para retransmitirlo en directo esta noche, y lo ven ustedes cómodamente. Esto van a hacer en casa, en chándal, incluso desnudos si quieren. Verlo por televisión. Yo veo mucho la televisión descrudo, que por eso estoy tan acatarrao, por eso. Y oye, menos mal que me caliento cuando vienen los anuncios, que es cuando me cabreo, porque me quitan la imagen de la película. Creo que Santiago Segura es un poco más... Lo ve en ropa interior, el desnudo, desnudo, ¿no? No, yo en camisón. Prueba en pelota, que es una delicia. Sí, bueno, Toni, yo ya sabes que hago lo que tú me dices, pero... Un día en pelota, verás como te ríes, sí. Hombre, estaría bien que fuéramos a los Goyas esta noche en pelota, eso sí que tendría mérito, porque en casa de uno no... En pelota quiere decir con un taparrabos, con un taparrabos, eso sí. Bueno, tampoco tanto. No mismo light. Hace un tiempo muy frío. Sí, vamos a ver. Yo creo que... Yo voy a ir, pero arropadito, ¿sabes? Porque está la gripe esta que es... Criminal. Hoy, por culpa de la gripe, no podemos tener a montones de actores que nos gustaría tener aquí con nosotros. Cierto, cierto. Tu novia en la película, por ejemplo. Ah, Alicia. Lidia Calderón. Lidia. Bueno, Toni, no te creas, desde bastante joven tuvo problemas con el pelo. No, pero... Sí, lo he usado aplique, luego peluca, pero al público le es igual. Al público lo que quiere es... Como al público es tan rico, tan bueno, quieres verte, te aplaude, te abraza, te besa, te... Toni es un cachondo, yo no sé en qué año fue, pero yo te he visto a ti en Nochevieja, recibir el año, quitándote la peluca, y yo ponía feliz 70 y no sé cuánto. Sí, señor, vaya memoria que tiene. Este es Santiago, señor. Este es Santiago. Que te ha envido a lo tanto, te lo ha dicho muchas gracias. Sí, señor, sí, señor. Estaba yo vestido de gitana. Y me estaba cantando un compañero nuestro, me estaba cantando, y ya terminábamos tacatá. Y hacía así, al saludar, y tenía aquí feliz 1900, no sé cuánto. Fue tremendo. Ya me he quitado la peluca, toma la peluca. La peluca, que te quite la peluca, hombre. Que ya me la he quitado, la tienes en la mano. La peluca, no esto, la peluca. Sí, sí, ya. La peluca, ya que... Ah, ya, pues perdón, perdón, sí, sí, sí. Ahora sí. Perdón. Bueno, pues yo estoy acariciando este bastón, porque conseguimos, yo creo que por primera vez, lo tirase Tony Leblanc aquí en Cine de Barrio. Y mencionábamos a su novia en esta película, pero Alicia Calderón, era novia en 3 de la Cruz Roja, la peluca que veremos en Cine de Barrio, pero quizá la actriz que más veces ha hecho de novia de Tony Leblanc haya sido Concha Velasco. Y por ella, por ella tiró el bastón Tony cuando ella le cantó y se pusieron a bailar juntos. Yo te quiero, Tony mío, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía Tony mío enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Estas cosas Tony Leblanc no las hace por cualquiera, ni tan siquiera por Santiago Segura. Es que tirar el bastón se hace por Concha Velasco, por Laura Valenzuela. Por Santiago yo hago, yo doy la sangre de mis venas. Sí, pero por la Velasco tienes la debilidad total. Concha Velasco es un granito que me salió a mí cariñoso. Ya dejo de encontrarme en las chicas de la Cruz Roja con Concha. Ya eras novio de Concha en las chicas de la Cruz Roja. Ahí hicimos la primera película. Y a partir de ahí... Y luego ya hemos hecho muchas juntos. Concha es un deleite, Concha es una actriz. Y lo que me pregunto yo es, con ese amor tan tremendo que le tiene a Concha Velasco, su esposa Isabel, ¿no tiene celos? No, quiere mucho a Concha, y Concha quiere mucho a Isabel, son muy buenas amigas. No, Concha es mi novia, mi amor en las películas, en el celuloide. Y la Isabel, pues en casa, en carne y hueso. La niña, la niña de tus ojos. Es la niña de mis ojos. Que yo la he visto. Es buena esa frase. Yo, parada, que no soy tan dadivoso como Toni, y eso del homenaje, yo creo que te lo harían dar. Pero bueno, eres mayor, pero no tanto. No tanto, hombre, me falta mucho. Yo te voy a pedir, yo soy más, te voy a pedir un favor, por mí y por todos los espectadores de cine de barrio, porque, por ejemplo, Los Tres de la Cruz Roja, que es una peli que adoro, la han puesto muchas veces en televisión. Y hace muchísimos, vamos, años, décadas, que no se ponen en televisión Los Pedigüeños. Que es una película que interpretó, dirigió, escribió, produjo, y creo que hasta hizo la música, Tony Leblanc. Sí. Donde sale también José Luis López Vázquez. Ah, está genial, además. Pues vamos a preguntarle a José Luis si le gusta o no le gusta esta película. Está técnicamente genial esta, José. Oye, José Luis, por favor, venga usted con nosotros ya. He oído que si me gusta una película, ¿qué película? A mí me gustan todas las películas porque yo soy un cineasta. Y sobre todo me gusta el reencuentro con mi amigo Tony. ¿Y con Santiago Segura qué? Y con Santiago Segura, que ha hecho una película prodigiosa que, vamos, ha roto las taquillas. Sí, vamos, vamos, que estábamos aquí todos muy cansaditos esta tarde. Estoy bien, estoy encantado. Y nos quedan por delante todos los Goyas de hoy. Irás tú también, ¿no? Aunque este año tú nominación no tienes para los Goyas. No, no voy a poder ir a los Goyas a lo mejor, pero no lo sé, vamos, posiblemente sí. Bueno, mira, una entrada puede quedar libre. Te sobra una entrada. Lleva a la familia a los pedigüeños. Y estábamos hablando de los pedigüeños, que dice Santiago Segura que es una película que hiciste y juntos preciosa. Mejorando lo presente que es lo que pondremos hoy en cine de barrio. Era muy graciosa y sobre todo lo prodigioso de los pedigüeños es que Tony, que tiene una capacidad de improvisación asombrosa, pues era casi todo improvisado, era espontáneo y nos reíamos muchísimo antes de ya hacer la escena que teníamos que hacer. Esa entrada en la habitación, cuando llamas a la puerta fingiendo cómo vas a interpretar la lástima para que te den dinero y eso, es increíble. Habría que premiarle a este señor Juan López Ángel porque es genial cómo está. Es, es genial. Había que premiarte a ti por inventar todo eso que inventaste. No, hay que hacerlo. A mí me salió, pero tú lo hiciste. Es una maravilla. Está desgracioso. Está llorando, pero con un lloro tan dramático. Oye, y digo yo, a ver, porque estábamos hablando de Concha Velasco. ¿Quién ha sido más veces novio de Concha Velasco en el cine? ¿Tony Leblanc o José Luis López Ángel? No, hombre, Tony, yo nunca he ido de galán. Pero has enamorado a la Velasco en alguna película, ¿eh? Yo he tenido mi edad, mi edad de los 40 años que he empezado, claro. O sea, yo a los 40 años ya no se come uno ni una rosca, nada más. No, pero he hecho muchas películas de ligoncete, ¿eh? Con unas rubias, con unas morenas. Guapa, guapa, ¿cómo se puede apartar con esa belleza? Cuando tú naciste, rompieron el molde. Y cuando tú naciste también, hija. Tienes los ojos, te lo digo yo, como los calzones de un quinto, negros y rascados. Eso es la pura verdad. ¡Dole de moncada! ¡Adroite! No, no, no. ¡La gamba de la pierna, no la de los bigotes! Eso, eso. ¡Ala! 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 ¡Me quiero ayudar! ¡Parece una tortuga metida en una cartilla! ¡No me quites las orejas, que no tengo más respuestas! ¡Por favor! ¡Ala con lo consiguió! ¡Qué hábito! Es usted el tipo de hombre que adoro. Chiquito, pero matón, ¿a qué sí? ¡Qué hábito! ¡Qué hábito! ¡Qué bonito soy, madre! ¡Qué bigote más adhesivo tengo! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué golpe! A mí me ponían más ligón. A mí me ponían siempre más ligón. No sé por qué. Porque este es... Me ha echado para adelante también. También, también. Es seriecito, pero para lo que tiene que ser seriecito. Para lo demás no. Hombre, sí. José Luis es aparentemente serio, pero tiene un sentido del humor estupendo. Y es un encanto trabajar con él, con José Luis, porque es un compañero ideal. Es un compañero ideal. Y tiene, aunque su aspecto es de serie, no. Tiene un sentido del humor grande en todo y por todo. Y es una maravilla. Se goza trabajando con él. Luego, Santiago, segura me estarás agradecido. Si me lo dices tú... Sentado en medio de dos monstruos, ¿eh? Me estoy quedando mal, claro, de verdad que es. Que tienes una capacidad de humor increíble. Vamos, yo te conozco. A ti te he seguido desde el circo de Brice. Claro. Ahí me ha estado... Ahí, claro, claro. Ahí te... Que salías tú de vendedor y que... Ahí va un monfrigol de fresa limoneta. Arrebatabas. Oye, porque es que Tony ha hecho de todo. Tú has sido boxeador, futbolista, actor, cantante, bailarín. Música. Todo. Ha sido todo. Yo quisiera llorar. Ay, no tengo más llanto. Ay, la quería yo tanto. Ay, para nunca. Ay, para nunca. Ay, para nunca. Ay, para nunca volver más. Vale. Vale. Vale, vale, curro. Vamos allá. Vale. Mira. Alza. Me imagino que os agrada mucho, ¿no? A los actores clásicos. Ya sois clásicos en nuestra cinematografía, en nuestro teatro. Ver que las nuevas generaciones como Santiago Segura tienen esa admiración tremenda. No todos los directores jóvenes hacen esto. Yo no sé qué directores yo... No. Tú sabes, Santiago, que últimamente el cine español... Y esto, José Luis, seguro que te puede decir algo, ¿verdad, José Luis? Parece que en las películas de ahora del cine español solo haya muchachos de entre 18, 22, 23, 24 años. No. Hombre, sí. Mira, a mí lo que me fascina y me conmueve, me deja emocionadísimo, pues es, por ejemplo, que yo me entere de que ha dicho Antonio Banderas que se le mueven las piernas cuando piensa que yo puedo trabajar con él. Y eso me parece un asombro, me parece un halago tan excesivo que no lo encuentro normal, ¿no? Y eso sí me emocionó muchísimo de que las nuevas generaciones reconozcan, pues, la labor de toda una vida y una dedicación constante. Es que todos los que hemos mamado... Que es lo que me pasa aquí con mi hijo, a mí, lo que me pasa con mi hijo a mí, que quiere a su papá Tony. Yo recuerdo que cuando vino Antonio Banderas a Madrid para presentar la película El Zorro, la última que presentó aquí, después de una copa, una serie de amigos, y cuando me vio, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ella estaba con Melanie Griffith, me dijo, parada, no sabe lo que me gusta, ver cine de barrio, dice, desde Los Ángeles, por el canal internacional, lo suelo ver, dice, porque me entero de las cosas de mis compañeros de profesión. Así que no me extraña que haya dicho lo que tú has dicho. Es un hombre extrañable, aparte de un actor magnífico, y un hombre que se ha situado por derecho y con unos méritos asombrosos. Pues vamos a saludarle, que se está en Los Ángeles. Antonio, que sepa que estamos contigo. Y que si le sobra unos dólares por ahí, oye, que no nos importa. Pues creo que allí paga muchísimo. No, mejor que pobre, que dé ejemplo, que dé ejemplo. Si con las películas que ha hecho José Luis López Vázquez, o las que ha hecho Tony Leblanc, se pagasen como dicen que pagan a los actores del extranjero, vamos, estaríais multimillonarios, no solo tú, la familia entera. Yo tendría a mis nietos, y a mis niños, y a mis hijos, y a mi Isabel, a la niña de mis ojos, me estoy refiriendo. Las tendría a toda madre. Oh, toma agua, miles de dos, y toma un castatelón en lo que quieras. Eso del lanzamiento internacional es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, pues tú? Pero eso depende mucho de la suerte. Y en vuestra profesión hay mucho eso. Hombre, de la suerte, de la suerte, no sé, y de la capacidad de cada uno, y de la resistencia, de la paciencia, de la fe, de la esperanza que uno tenga. Sí, pero a mí me hicieron una proposición una vez, pero que yo no lo pude asumir porque no tengo una capacidad idiomática para desenvolverme y para interpretar en un idioma que no sea el mío, donde, en el que he nacido y con la gente que tengo alrededor, no puedo, no sé expresar en inglés o en francés, porque no soy así. Pero ha sido reclamado, eso es importante. Eso me pasa a mí, también. Yo no, no, en inglés no... Yo no hay, no hay. Bueno, pues estábamos en el tema de las novias, las novias que en la película, cada uno de los tres de la Cruz Roja tiene su novia. Maravillosa Licia Calderón, pero además, espérate, hay que decirle, hay que decirle al público, por ejemplo, hablamos, Licia Calderón, esposa de Jesús Puente, Jesús Puente no solo es el presentador de televisión del programa ese del amor, porque mucha gente joven dice, Ah, Jesús Puente, el presentador de televisión, hombre, es un señor que tiene una carrera importantísima, importantísima, aquí es el capitán, y todavía no se había casado con Licia Calderón, por eso era novia de Tony Leblanc. Justamente. Y, ¿quién era la novia de José Luis López Vázquez? Eso se lo tendremos que decir a ustedes dentro de un ratito, porque tenemos que hacer una pausa para la publicidad, y después ya se enterarán ustedes de estos cotilleos. Incluso podemos hablar de la novia de Santiago Segura. Hasta ahora.